Hemos ido desarrollando una teoría de cómo funcionan los mapas. Y uno de los puntos claros para nosotros es que el mapa no representa el mundo. O sea, no es una representación de una realidad externa, sino que es parte de la realidad. Y a través de los mapas se hace un mundo que queremos. O sea, el mapa no es como una foto del mundo como es, sino como un guía de cómo queremos cambiar el mundo. El mercado tiene su infraestructura, ¿no? Y un eje clave de esa infraestructura es la propiedad. Así que donde ha habido titulación y demarcación ha venido una nueva oleada de concesiones monedas, forestales, hasta invasiones de tierras. Porque se va cambiando la concepción de ese espacio como un espacio de propiedad. Que muchas comunidades al recibir su título, el gobierno dice que ya no puedes decir no a los petroleros. Tienes que negociar con ellos. Entonces, las expediciones Bowman que llegaron aquí a Oaxaca para hacer ese mapeo. Uno de sus autores intelectuales, por así decir, era un militar estadounidense de las fuerzas especiales, capacitado en la Escuela de las Américas. Que era un agregado militar en Guatemala en los años 80. Él se ocupaba de esa estrategia de así es como se puede pelear contra el narcotráfico. Contra el lavado de dinero. Y para establecer la presencia del Estado en lugares donde no había. Y esa hipótesis se formó en Colombia. De hecho, fue un elemento muy importante del Plan Colombia. Con esa mentalidad, llegaron aquí a México para hacer como la prueba de esa idea de las expediciones Bowman. Donde la idea era documentar el estatus de la propiedad formal o informal. No les importaba, sino la existencia de la propiedad para una forma de ordenar y conseguir de los espacios donde el Estado no tenía mucha presencia. Los estados en América Latina se han transferido el título a varios regímenes de propiedad comunal. Sea indígena, afrodescendiente, hasta tradicional. Ahora sobre todo en Brasil lo están otorgando así. Y si se aglutina todos esos terrenos, abarca un espacio más grande que el Estado de México. O sea, no del Estado de México como donde está el DF, sino todo el país también.